Bueno, muchas gracias, Lucrecia, y ustedes por estar acá. ¿Qué les prendemos? Voy a relatar un poco partes de la memoria que me llevan a Mirta, pero también a mi propio trabajo y cosas que compartimos en realidad. Y quiero destacar la muestra también, porque si bien todas las personas somos un archivo, a veces lo sabemos y a veces no lo sabemos, y la muestra tiene un tono humano que me parece más precisa y emocionante, porque los documentos están puestos con una tristeza, que no hay más ni menos documentos, no es algo que pueda pasar mucho tiempo leyendo, sino que leo un poco y después empieza todo el sonido de Mirta. Así que me gustó un montón el tipo de respuesta que tiene. Bueno, hay dos cuestiones centrales que quiero señalar sobre la relación con Mirta en cuanto a las cosas que tenemos en común, y una es lo que más llamamos a veces pedagogía, y en realidad es una situación que son actos, situaciones locales, artísticas, y se definen como obra. Hace mucho tiempo que los artistas venimos como luchando por esa cuestión de decir, bueno, no, esto no es una pedagogía separada, sino esto es obra. Y Mirta lo supo hacer de una manera exquisita. Y la otra es esa tradición que habla, consecuentemente, de que dibujar y escribir tomamos el mismo café en la misma mesa. Que la tradición habla de dibujar y escribir siempre, poetas y escritores, poetas y pintores y dibujantes estuvimos juntos. Entonces, es muy fácil pasar de un lado al otro. Bueno, yo llamé a esta charlita forma respirante e incontrolable. Y la forma respirante e incontrolable es esa escena pedagógica, mal llamada, pero es esa escena donde se confunden los autores con alguien que está dando clase. Entonces, terminé poniendo obras de Joseph Beuys, porque vi que, digamos, si Beuys bien sabemos que inventó la Academia Libre y que su actitud pedagógica, artística, era muy importante, siempre aparece él dando clases. Entonces, decidí sacarlo de esta constelación. ¿Dónde están las imágenes, la pintura, la fotografía, el cine, la tele y el celular? Para mí, esa es una constelación. Luego está la otra, que son los espacios que se caminan y tienen dentro movimientos, actos, las instalaciones, el teatro y la perfo. La segunda y la tercera están la escritura y el dibujo, los libros, los fanzines, el grabado y la gráfica y la cantidad. En noviembre de 1981, en un viaje... Ahí, ¿dónde está? En un viaje a Recoleta. En un viaje a González conocí el proyecto de Mirta B, en el Centro Cultural Recoleta. También podría haber sido en 1979 y yo podría haber sido en el San Martín. No termino de darme cuenta dónde fue. Yo era una chica, estudiaba Bellas Artes, ya uno cuando había roto el coco volví y no pude ganar la lucha por el blanco y el negro como color. Me gustaban cosas que no podía hacer dentro de la facultad, pero tampoco me daba cuenta cómo hacerlas fuera de ella. Cuando entré a ese centro cultural y vi miles de mesas, unidas, mucha gente junta, pintando, cortando, pegando, mojando, tallando, esa gran forma humanoide era una obra, era una escultura y era una performance. La primera performance que me convirtió en creyente. Creyente de, no es solamente el eurocentrismo, me tiene cansada, sino también el hombrecentrismo. Digo, en esa época yo ya había conseguido algún libro de Boyce y su universidad libre. Yo no tenía nada de Mirta, no sabía que Mirta resuelve el temor. Y ahora cito en un texto. En 1974 Mirta transforma la galería Carmen Bo en un taller de extensión del TAC, que luego dio origen a la jornada del color y la forma. Ella hizo de su método una gran obra, y la cito. Cuando digo obra de acontecimiento me refiero a que el público no concurra a ver una obra, sino que ese mismo público trabajando es la obra misma, arte por sumatoria. Porque justamente cuando Carmen Bo la invita a mostrar las obras de los estudiantes que iban a su taller de extensión, ella dice, no, 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 traslademos el taller ahí mismo. Eso me parece que es algo así súper iluminado en esa época. Su entusiasmo fue el TAC, por las jornadas, sabemos que hubo 15.000, 20.000 personas. Y en una nota, en una entrevista que se le hace, Mirta dice, y ahora hagamos el Luna Park. Bueno, espero que algún día hagamos el Luna Park. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de imágenes. Estas son... Estoy... Me gustan mucho las partes donde Mirta usa lo que es el protolejuaje, la fonética, los sonidos, que fueron las primeras que vimos, ¿no? Bueno, estaba señalando la parte de... de la poesía más primaria, la poesía polémica, donde en realidad eso es muy fácil de... No sé, esto. Es muy fácil, digamos, o es bastante sencillo en la deriva, pasar después a todo lo que era la escritura, el dibujo y los movimientos de la página. Justamente Cage hablaba de la militarización del lenguaje, ¿no? Mirta, realmente, el sentido como militarización del lenguaje, bueno, Mirta evade todo ese tipo de lugar. Y otra cosa que me emocionó era que yo no me había dado cuenta que Mirta sentía tanto estar en un mundo de hombres, ¿no? Vemos la paginita del... Ah, no, no la puse. La paginita del CAIC, del Grupo de los Trece, bueno, Mirta era la única que estaba. Y en este texto, y ella misma se confisa muchas veces como hermitaña, y este texto también habla de, bueno, de estar en todas las cosas y estar un poco en todos lados y dejarla como fuera de los grupos. Bueno, esto dice, invitaría a los artistas a un encuentro en algún sitio de Buenos Aires, museo, plaza o campo, debe ser un espacio muy grande, abrir una sola condición, presentarse sin sus obras. El requisito indispensable es no presentar obras durante el evento. Bueno, este tipo de documentos hablan después de lo que ha sido el arte relacional, llamado arte relacional, que mucho no me gusta el nombre, pero bueno, cualquier tipo de puesta de conversación en la escena artística tienen como referentes a mitad de mis hache. Indudablemente. Me dediqué a coleccionar, esto les doy yo, escenas respirantes de arte y pedagogía, que diríamos siempre tienen apenas algo de desesperación y más que nada mucha alegría. Acá está la escuela libre de las hermanas Cosentini en Rosario, de la escuela Carrasco, dirigida a los niños, ¿no? Bueno, pero ¿por qué cuesta tanto inscribirlas en el sistema del arte? ¿Por qué las ven? Y esto fue algo que me voló la cabeza, siendo muy chiquita, que era Malloroy y su museo imaginario. Pero ¿por qué cuesta tanto inscribirlas en el sistema del arte? Siendo especialmente en estos países donde el mercado es tan restringido, justamente debería todo esto ser pensado perfectamente como arte. Bueno, en este caso son algunas escenas de Bertolt Brecht, de las Lechtucke, o las piezas didácticas de él, donde tienen la virtud que no se diferencian los actores del público. Todos están en la misma situación. Aquí está Juan Grela, con Aida Herrera, su taller. El taller era lugar de enseñanza, galería y centro cultural, todo fin. Bueno, Bois tenía la capacidad de... Esto fue una conferencia que le invitamos en Rosario. Tenía la capacidad de generar en sus conferencias acciones físicas y poéticas, donde en general los muertos acudían. Y por eso puse esta frase acá de Mirka, a ver si sacara de allá. Bueno, para que esté acá con nosotros. Bueno, este es Vicente del Aire Estrella, un desconocido para mí, hasta que fui a San Juan. Y este hombre inventó la escuela al aire libre de... Perdón, no, San Juan, es muy doce. Vicente del Aire Estrella es un pintor que armó la escuela al aire libre y durante muchos, muchos años funcionó y después la siguieron sus seguidores. Ahí está mostrando. Bueno, Diana Ayselme es otra hermana, digamos, de esta insistencia de encontrar en las escenas de generación de imágenes o de encuentros arte. Diana también. Santiago Villanueva es alguien que también está siempre preocupado por cómo encontrar en la tradición del arte de otras décadas y ponerlo en funcionamiento en el presente. Bueno, tenemos una muestra de él. Bueno, el club de dibujo es justamente una de las cuestiones que tuvo que ver con estos contornos mil hábiles entre dónde está la obra, dónde están las personas que producen, dónde está el público, el público es la obra. Y estas son... Bueno, esto es el Museo Místico de Rosario en Rio de Janeiro, un trabajo con los adolescentes. Este es un fanzine dedicado a Orino. Esta fue la última vez que había Mirta. En Córdoba, ¿no? En Córdoba, en el Ban Pastor. Mirta estaba haciendo una muestra en el España, una muestra exquisita. Ya estaba trabajando con sus libros, puestos para lectores en un ambiente oscuro, con iluminaciones puntuales. Y bueno, que la encontré. Y ella estaba... Bueno, estaba llena de proyectos. Entonces, este fanzine tiene la característica que es efímero y... Justamente Bonino fue alguien con el que tengo alguna relación también conceptual, pues un interés por la locura. Bueno, también a locos, ¿no? Pero... Y pongo mapas. Bueno, estas son escenas así de trabajo. Bueno, acá está presente con la artista que hicimos en ONG del año pasado una performance que se llamó Anteproyecto de Proyecto, ¿sí? Algo así. Algo así. Es Ivana Olaro y con ella, en el marco de la muestra... De posibles casos, poéticas, oblicuas, hicimos este trabajo a partir de la PP y ese pizarrón y a partir de una experiencia de Ivana con su gasto, su perra, debajo de la sábana, cuando las perras... Bueno, finalmente las personas entraban y... Esta es una graburía en el macro, en el Museo Macro de Rosario, con Santiago Ullanueva, Bernardo Tartaglia, Federico Bessa y yo. Trabajamos con el dispositivo... Sí, no sé todavía la palabra dispositivo, que es tan precioso y preciso para mí, está ahí para mí, ¿no? Con el dispositivo de la pizarrón y obras de la colección. Y una pregunta que estaba vinculando la obra de la colección con la... O sea, la obra de la colección con la pregunta. Y fue la muestra que creo que más vivo en el Museo, porque duró como siete meses, y... o ocho. Nada, exageración. Pero bueno, tenía la virtud de... de que se iban acumulando... la grafía. Y bueno... Y la pieza nunca... O sea, la PP nunca diferencia a público y a autor, ¿no? Por eso también era la mención a Mirta y a Bertolt Brecht con las piezas didácticas. Ricardo de Liliana Mareca. Antes vimos la construcción de un horno de gripo. Esto es... Esto es... La... La... La del sitio de la incolaburaduría en... En... Ah, está saliendo. Acá cerca. En la... Casa de Villa de Plante de Ocampo. Ah. Bueno, una PP al aire libre en el campo. Esta es parte de lo de... De un artista brasileño en el Museo Bifo de Rosario. Después con el grupo lo que hicimos fue escribir pequeños... Un deseo personal y un deseo para otros y lo sacaron y lo pusieron ahí. Bueno, pensaba también en el dinero, ¿no? El dinero como relaciona... El dinero como formato, como relaciona la imagen y... Y la escritura. Y acá la gente fabricaba dinero. Y lo último que hicimos con la Pisa Pizarrón fue... Una indicación a un festival de Cali... De teatro. Y... Un dramaturgo escribió una obra para Cali... Para el festival. La obra se llamó Las Esferas. Enrique Lozano hizo ese trabajo. Y bueno, y el dispositivo se usaba para cómo construir una obra de teatro. Las funciones tenían toda la... La precisión que puede tener, digamos, una obra de teatro. Con la cantidad de espectadores posibles. Y... Y bueno, el código de... ¿No estás cuadrando si le voy a hacer una muestra? Y ahora paso rapidito... ¿Cuántos minutos tengo? Paso rápido. Hablé de dos núcleos. El núcleo del dispositivo donde no se diferenciaba espectadores y artistas. Y el segundo núcleo sería el de la escritura y el dibujo como... Naciendo en el mismo... En la misma vertiente, ¿no? Estos son los primeros dibujos que después... La repetición de esta grafía se convirtió en... En sonido, como vamos a ver después. En sonido, como vamos a ver después. Y otro trabajo muy prolongado que hice fue a partir de las latas... De la tipografía de las latas de Coca-Cola. Que quedaban desmontadas en C, A, N, C, O, L... Y bueno, como corresponde cada una. Y ellas dieron lugar a... A este tipo de imágenes. No las explico porque me parece que se auto... Este es otro caso que... De verdad... Dibujar el script y están tan próximos que... De verdad. Las operaciones con los collages son diferentes. Bueno, acá era un coche que estaba estacionado en la puerta del museo. Y tenía todo lo que era vidrio. Estaba cegado por la textura de las latas de Coca-Cola. Y eso fue en el 2002. En plena crisis, una familia me pidió vivir ahí adentro. Y bueno, y ahí de repente... Los dos meses que duró la muestra... Bueno, la familia se los joven. Listo. Bueno. ¿Puedes tomar alguna pregunta? Sí. Me voy a tener. Vamos a ir. ¿Lo querés? Me voy a pasar. Bueno. Mirta vivió como artista en un sistema de varones. Y ella comprende tempranamente la capacidad editorial de su obra. Tomando decisiones muy precisas, vio en múltiple, en los libros, la capacidad política que tenía la obra. No hacía falta llenarla con palabras de resistencia. Y sus dispositivos, donde quien idea y quien participa, están en un mismo plano. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es una alegría también porque me permitió encontrarme con Claudio. Y, bueno, yo voy a... Se me ocurrió un texto, en realidad. Aquí hay que ponerlo en cuerpo también. Tengo la voz un poco huecada. Sepan disculpar. Se llama la escritura del trazo. A mí me parece que esa sería una posibilidad de empezar a pensar eso que aparecía como puntapié inicial entre las relaciones entre escritura e imagen. Que para mí es como una tensión, un punto indiscernible en un lugar, ¿no? Una intensidad. Entonces se me ocurrió que la escritura del trazo, es decir, tratar de pensar en escritores que escriben trazos, podía ser una forma de pregunta sobre eso. El título se completa con Virta de Misache y Héctor Libertela, la cinta del deslizamiento. La idea de cinta aparece en algunos textos de Libertela, como la escritura sagrada, la sagrada escritura, perdón, y también aparece en algunas cartas que intercambian con los cuales de Lamborghini, donde se habla de la retórica del deslizamiento. Es decir, la idea de algo que va agenciando a medida que tropieza, a medida que se desliza. Bueno, también tiene como trasfondo, casualmente o no, la última vez que yo vi a Mirta también fue ahí en Córdoba, creo que era en el 2011, eso fue en el 2011, creo. Sí, entendí bien, no, no estoy seguro. Sí, y bueno, ahí nosotros, yo justo estaba, como decía Lucrecia, a mí me había tocado editar un libro alucinante de la libertad, que era sobre Bonino, que se llama La leyenda de Jorge Bonino, y estaba medio perdido el original ahí en Alción, que era un editorial que a nosotros no había permitido desarrollar una colección, que se llamaba Un lento venir viniendo, y el primer, el número cero de esa colección fue La leyenda de Jorge Bonino. Así que cuando nos encontramos con Mirta, charlamos mucho sobre eso, y ella me comentó que nunca había podido ver el libro que situaba un encargo que le había hecho Libertela. El libro en cuestión es la autobiografía de Libertela, que se llama La arquitectura del fantasma. La anécdota, digamos, cuento una anécdota no para, digamos, mitificar o precipitarnos en eso que Mazota llamaba la pendiente empalagosa del afecto, sino porque me parece que una anécdota a veces es una forma perfectamente vacía o revertida sobre sí misma, y la anécdota era que nosotros nos pusimos a buscar ese libro, que yo lo tenía en mi biblioteca, y se me ocurrió que no estaba más ahí, que me lo habían robado, que había pasado algo, entonces empezamos a llamar a personas que tenían ese libro al que yo se lo había prestado, una larga cadena de llamados, para darnos cuenta al tiempo que el libro estaba ahí. Entonces, bueno, nos reímos y nos acordamos de esa idea que el tiempo en literatura espliegue, exactamente cómo se pliega una hoja. Yo puedo situar esta anécdota y esta tensión, la podemos situar, tenemos esa posibilidad, en la página 70 y 71 de un libro, de ese libro. Y, tenés que ver con el ándel, así se ve. Ahí está. En esa página, la autobiografía de Libertela, aparece como en espejo, el texto donde Libertela lee a Dermisache, el ojo que ve, ve que todo lo aburre, el ojo perfecto es el que no ve, yo no quiero ver nada, salvo mis ganas de apretar bien los párpados y divertirme en lo oscuro. Y la lectura de Dermisache sobre ese texto aparece ahí. En el libro es más interesante porque esto que ahí aparece como en espejo, uno el negativo del otro, en el libro aparece como si estuvieran pegados o en pliegue y con una línea de corte en el medio. Entonces, ahí tenemos las dos láminas, la idea de lámina, ¿no?, laminita, en un volumen. En espejo, parece un espejo pero es un espejismo, uno lee al otro. Entonces, la cinta del deslizamiento propone pensar la imagen y el texto no tanto como verso y reverso, sino más bien como una cinta con un cuarto de torsión sobre sí misma, una cinta de Moebius, ¿no? Entre ellas, un resto que escapa, un corte o un pliegue. Entonces, ¿qué es un espejo? ¿Con qué modelo o molde podemos pensar las relaciones del sujeto con su imagen especular? Pero, principalmente, los efectos de refracción que se producen en la imagen. ¿Con qué objeto aparte? ¿Quién asiste al hundimiento del objeto de la necesidad en el campo infinito de la significación? No habrá, entonces, objeto de la experiencia, sino experiencias del objeto. Eso que Leotard llamaba una configuración evasiva. Cuando venía en viaje para acá, el colectivo tuvo que frenar varias horas, a ella le pasó lo mismo, ante un derrame oleoso. Ya había caído un camión que llevaba aceite y estaba todo tornasolado ahí, no se podía avanzar por muchas horas, como cuatro horas estuve yo parado. Y me había traído un libro de Sequiel Alemian y ahí encontré una pequeña cita que viene al caso. A fines del siglo XIX, los anarquistas lanzaban bombas sobre políticos, militares, empresarios, curas. Muchas veces se cobraban víctimas fatales, eran encarcelados y fusilados. Los anarquistas creían que sus actos podían leerse, creían que era la lectura de sus acciones la que escribía el contenido de su filosofía de vida. Era el acto que cometían el que creaba el sentido del texto que los narraba y no un texto que preexistía el que definía el sentido. Entonces, pensemos en el encuentro y el cierre entre dos que no concilian en estas láminas. No concilian el sueño tampoco, porque estamos hablando en estos dos grandes patógrafos de dos grandes insomnes. No concilian el sueño, deambulan, erran en la cinta de la no toda vigilia como un insecto erra la cinta de su desproporción, mientras secreta un murmullo que dice, no hay relación textual. El insecto que se pasea por la superficie de la banda de Moebius, si tiene la representación de lo que es una superficie, puede creer en todo momento que hay una cara que no ha explorado, aquella que siempre se encuentra en el reverso de la cara por la que se pasea. Puede creer en dicho reverso y no lo hay. Él, sin saberlo, explora la única cara que hay y, sin embargo, a cada instante se crea ciertamente un reverso. Lo que le falta para advertir que ha pasado al reverso es una pequeña pieza, una especie de cortocircuito. Esta pieza faltante posee una dimensión evanescente y particular. Es el hecho de que falta lo que constituye toda la realidad del mundo por donde se pasea el insecto. Ese pequeño bucle interno es ciertamente irreductible. Dicho de otra manera, es una falta que el símbolo no suple. Entonces, escribir el trazo es comenzar a anudar al lenguaje a lo imposible de decir. En un libro fundamental, y no paradójicamente, muy poco leído, Héctor Libertela delisa una pregunta. En la contratapa dice, la más estremecedora de las preguntas. ¿Qué será de nosotros cuando haya desaparecido el signo? ¿Cómo asumiremos la sociedad, el yo, la comunicación, el arte, la vida misma y la muerte? En ese escenario, o mejor dicho, esta palabra es escena, las cosas funcionan extrañadas de sentido. Por alguna arbitraria razón, el signo se ha puesto boca abajo. Un árbol no es ahora un árbol, su noción, sino un tronco con ramas y hojas, a secas. Los diarios son puro grafismo y únicamente existen para darle mirada a los ojos. Si el sujeto se nos aparece entonces como un trazo que se traza de su círculo, sin poder contarse en él, la escritura, arte rupestre e hiperfuturo, como un monogramático con un vector láser, pura táctica sintáctica, intenta abrir una incisión, un tajo que raye, un hueco en donde trazar la medida exacta de lo impalpable. Héctor Libertella, de la imagen del pescador que ahora está lanzando su enorme red en el alta mar, al arquitecto no le importará más que calcular las proporciones de esa red, 98.5% de huevos o agujeros entre nudos, y apenas 1.5% de masa concreta y hilo. Él únicamente mide vacíos, no vino aquí para llenar el mundo de edificios. El pescador a su vez no tiene como objetivo pescar, solo lanza con gesto aparatoso la enorme red para que el arquitecto la admire. Si así son las cosas, nadie quedará preso del objeto que lo nombra. En la aldea global, atada, amordazada con los hilos de la comunicación instantánea, alguien está calculando en aquellos huecos o agujeros entre nudos la medida exacta de lo impalpable. Si los hilos de la aldea hoy son invisibles por satelitales e inalámbricos, el arte será doblemente invisible y silencioso en esa red, y la literatura un fantasma siempre un poco ilegible entre las líneas del mercado. Medir vacíos para nosotros es un modo de situar el trabajo con la letra, la cifra. El que dibuja letras, aquel que es modificado por la escritura del trazo, el escriba ciego que mira en el silencio y hace extensión del sonido de su bajido, sabe algo, que la letra es cifra, y la cifra, que etimológicamente quiere decir cero, es un operador fantástico. Freud trabajó esto, decía que los números, a los que a veces nosotros también llamamos cifra, eran un lugar privilegiado para indagar cuál es la cifra expuesta y cuál la oculta en la vía regia del inconsciente. Los números resultan especialmente válidos para esto, porque permiten avanzar en aquello que al mismo tiempo muestran y velan. De hecho, nosotros los números los podemos escribir con caracteres arábigos, con el ejemplo 20, y podemos escribirlo alfabéticamente diciendo 20. Esto nos permite situar algo que la letra se instituye cuando la imagen a título de huella se borra. Este era el efecto de los jeroglíficos. Durante mucho tiempo los jeroglíficos no se podían descifrar porque la imagen velaba la letra. Ausencia actual de una presencia esquiva. Hagamos un pequeño ejercicio con respecto a esto de los jeroglíficos. ¿A alguien se le ocurre qué quiere decir esto? Dermis H. Dermis H. Eso es un rebus, un jeroglífico. La letra, esto sería una letra. Al caer la imagen, como se plante, se puede leer una letra. Eso genera distorsiones o errores de paralaje en la lectura y en la escritura. Hay muchas escenas de la historia de la lectura que tienen que ver con eso. A mí una de las que más me gusta tiene que ver con el jesuita Atanasius Kircher, que en 1651 publicó un libro que se llama El Edipo Egipcio. Son cinco tomos y en su época fue celebrado como uno de los monstruos más sabios de todos los tiempos. En ese libro Kircher se dedica a leer los jeroglíficos egipcios, a descifrarlos y a armar todo un mundo con eso. Cuando alrededor de 1960 se descubre la piedra de Rosetta, se descubre que Kircher estaba equivocado. Desde un punto de vista. Pero él había leído, había alucinado la letra. Y esa alucinación había sido profundamente fructífera, creando lo que nosotros podríamos llamar con Lezama una era imaginaria que llega y nos moja hasta hoy, ¿no? Yo creo que eso es lo que hacen los patógrafos. Permiten alucinar la letra habiendo cauces a la militarización del sentido. Un hombre viaja sobre el desierto de Siberia. Va en un avión y vuelve de un viaje a Japón. En la planicie seca ve reflejos que lo alucinan y una lluvia que de repente cae, lo moja y los borra. Escribe en una libreta que llevaba con él. Aquello que en lo real se presenta como desbarrancamiento es lo que se evoca de goce cuando se rompe un semblante. Es por el mismo efecto que la escritura es el desbarrancamiento en lo real del significado, lo que ha llovido del semblante. De ella lluvia y su evaporación algo nos brota. Ese es un rayo de la escritura. La historia de la escritura está plagada de estas escenas que parten al medio del lector como un golpe de rayo, como aquello que el matemático Nassim Taleb... Esto es alucinante. Nassim Taleb es un matemático que llamó o que inventó el concepto de cisnes negros. Los cisnes negros son los trazos que cifran el valor de lo altamente improbable. Parece hermoso la forma que lo nombró, ¿no? Letras negras sobre un fondo blanco. La escritura distancia la palabra del cuerpo. Mientras que la palabra tiene una relación de indicio, de contiguidad con quien la pronuncia, la letra presentifica la distancia. La letra escribe el trazo que ausenta al autor. El autor gesta el espacio como distancia o torsión entre la inmediatez de su presencia y la ausencia del autor. Pero también introduce lo ilegible. Lo ilegible pornográfico. Lo ilegible pornográfico, el goce. Leer a la letra será entonces producir un texto, como Atanasius Kirchner. Encontrar la letra que se produce en los pliegues y flexiones de un texto. Hay algo en esta transmisión que convoca o requiere de la palabra, del hacer pasar por el cuerpo de la lectura. Yo pensaba mucho en esto de lo respirante. Lo incontrolable respirante. La vibración real de la voz que anima o anima. La prehistórica relación entre el texto escrito y el oral resurge en un cabalista que se llamaba Namánidas. El viejo cabalista se preocupaba por la Torá escrita con fuego blanco. Era la Torá mística. Ilegible si no se imprime a ella la Torá negra, oral, reina de todas las lecturas. En la primera, la configuración de las letras aún no es visible. La Torá escrita no puede asumir ninguna forma corpórea y no puede ser comprendida si no es escrita encima con las letras negras de lo oral. Y porque no existiría Torá escrita alguna, las que palpamos en ella como palabras negras y concretas en el pergamino, son sólo pensamientos sobre un texto fantasmal. Quedamos entonces ante estas escrituras que son más presencia que representación. Presencia afectiva también, ¿no? Creo que el afecto tiene un elemento muy importante en su emanación, en la capacidad de situar una escena de lectura. Algo de tipo atmosférico en nuestra manera de leer, decir Libertela, como si se tratara de un fenómeno natural, puede hacer del signo también un espejismo. En estas escrituras, que persiguen en la dispersión de los efectos una salida a la fascinación de la causa. Y vuelvo a leer para entenderlo yo. Persiguen en la dispersión de los efectos una salida a la fascinación de la causa. La causa con mayúscula dice acá, ¿no? Otra vez Libertela. Un escritor decía anoche, casi pierdo la cabeza en el sueño imposible de una utopía. Era una utopía lingüística y quería decir, ahí donde dos elementos inconciliables se reunían para formularlo todo de una sola vez, donde la barra del signo se hacía de pronto un cerrojo y no le dejaba la menor posibilidad de interpretar nada. En esa mónada, o ese pequeño cepo gramatical, aparecía desnuda la literatura. Aparecía en el estado puro de un ícono sordo, apenas. El golpe de ojo de un rayo que lo partía en dos como lector. Y todos los libros previos y la erudición de ese escritor se volvían banales, porque estaban en el más allá de esa física muda, de esos barrotes que marcaban territorialmente la prisión del lenguaje. De uno a otro lado, como estrella fugaz, él decía que una breve leyenda recorría el negro el cielo de su sueño. Silencio. Hombres ciegos dibujando letras. Carta de Osvaldo Lamborghini a Héctor Libertela donde habla de la retórica del deslizamiento. La diseminación de los efectos de código en el mensaje son al mismo tiempo tan elusivos y tan materialmente presentes que la descolocación del lector se convierte en un lugar de escritura. La descolocación del lector es el lugar de escritura del libro. En sueño diurno de una paradoja, de una espiral que promueve el sentido mediante el expendiente de suspenderlo hasta lindar con lo inteligible, por otra vía. La descolocación del lector como lugar de lectura, la inconsistencia del uno en sí mismo, su no coincidencia, ubica a la escritura tal vez como un materialismo del puro formal de la diferencia y a la lectura como la pulsación ciega de un ojo perfectamente vacío o habitado por esa sombra que la luz es para sí. El lector perfecto sería el bárbaro porque es bárbaro y adora imágenes, el analfabeto sabe leer esta poesía salvaje. Aquí la letra en estado bruto hace jugar de otro modo los procesos de aprendizaje, la lectoescritura y la transmisión por la mirada. El ojo es una perla de gelatina concreta que late y lee, mientras la interpretación y el sentido sí quedan como ilusiones ópticas. Sería preferible colocarse del lado del idiota, es decir, en la posición etimológica de un distinto, un separado, a estos patógrafos se les dicen solitarios, aislados, un idiotez que ya no quiere hacer profesión de la lectura ni de nada, o en aquel mismo uso o acentos antiguos, un imbécil que detuvo su desarrollo mental entre los 3 y 7 años de edad, alguien que por esa suerte de desgracia de la naturaleza sólo puede leer en el instante emblemático de un niño no tocado por la obligatoriedad del sentido. Es idiota, esta es una cita de Tolivertela, ese idiota que desplaza toda una historia de la literatura empieza en el dios Pan, un dios de la flauta, tan delicado que cuando decide escribir libros él sólo dice que está escribiendo partituras. Se desliza largo rato desde las pinturas de Altamira a la pantalla de la computadora, entremedio se fue haciendo tan adiposo como para llegar a Balzac y el folletín, y ahora retoma el lento camino de vuelta, a roer en fino su propio hueso, a alimentarse de la radiografía de sus propias costillas, como si fueran viejas resecas tablillas asirias. Bueno, y todo el resto es literatura, y ahí la frase sería, el énfasis lo pondríamos en el resto. Hay textos que plantean de manera ejemplar, es decir, singular, el problema del desperdicio. Textos restos donde el desperdicio se agiganta y emerge como lo más constitutivo, textos hechos de chatarra, que no sólo niegan todas las posturas críticas, sino todo mentalenguaje, cuya única posibilidad de hablar de ellos y del goce que producen sea después de arduo trabajo, la de Pierre Menard, no un novelista, no un autor, sino un lector del Quijote. La transcripción. Escribas, cortes, rayas del raye, actos de escritura. La historia de la ontología se nos presenta al mismo tiempo como la historia del derretimiento de la ontología. Y este derretimiento no como una crisis, sino como el sustrato ineludible que permite la aparición de las apariciones, fantasmas y mulacros, entendidos como la proliferación de paquetes perceptivos desapercibidos. Una huella aparece entonces como la certificación de una presencia pasada mediante una ausencia actual. Siempre este pequeño exceso espectral, un mínimo irreductible donde vuelve como rastro un error errante. Presentifica lo que no está ahí, lo que sólo aparece a condición de no estar ahí. Cuanto más digo que eso no está, más lo está, es imposible de borrar, pues la naturaleza es precisamente la de forzarse por borrar una huella y cuanto más intenta borrarla para volver a encontrarla, más insiste la letra. Siempre nos enfrentamos a esta problemática ambigua. Entonces, escrituras aisladas, herméticas, más bien un acto, un truco, profundamente afectivo, les muestro un objeto que he quitado por la fuerza o mediante astucia, porque en algún lugar hay otro objeto, el mío, que merecería ser considerado que lo dejen por un instante aislarse. Bueno, yo parece que hablando de los muertos también, para mí es importante, los muertos no nos preguntan nada a nosotros, nosotros tendemos un puente y dialogamos y nos hacemos preguntas con respecto a ellos. Donde estén esos muertos siempre queridos, yo creo que nos empujan a una vida más vivible. Osvaldo Napolini encarta a Tamara Camesain del 8 de abril de 1977, hablando de la lectura y la posibilidad de mantener esa atención. A Macedonio no le faltaba Freud, como parecen creer ciertos estúpidos, así como a Girondo no le faltaba el sujeto en proceso de Julia Cristeva. Lo que a uno y a otro sí le falta es nuestra inteligencia de herederos, nuestra capacidad de hacerle segregar poder perpetuamente en esta lucha que es la nuestra y que no consiste tanto en crear un sentido, sumiéndolo así a la alienante cadena de padre, causa, idea, opinión, como en marcar la pluralidad de los sentidos y el entramado infinito de las significaciones. Para terminar, voy a leer un textito y a mostrar unas imágenes que yo vengo trabajando en Máquina de Escribir. La Máquina de Escribir me parece últimamente un dispositivo muy interesante porque permite dibujar pero también permite un sistema de inscripciones, de rasgaduras, de violencia. Pongo la hoja con un papel carbónico y se van como dando errores entre una superficie y la otra. Voy a mostrar algunos de sus trabajitos mientras leo. Bueno, volviendo al tema de las dos láminas, voy a leer esto y se llama las dos láminas. Fuimos concebidos como halos gemelos, concedidos a fuerzas primigenias abriendo un espacio en este mundo para nosotros, domar caballos, arar la tierra, sobrevivir al relámpago, pero uno devora al otro. El gemelo abolido deja tras de sí un cuerpo, una lámina huérfana, seca y delgada, como un fragmento del papío. Hechos e imágenes duplicados comienzan aquí, en la raíz de aire de nuestra vida, nuestra carne, nuestra sangre, nuestro llagado a ser. Ejemplares errantes, encantados, con las papilas flotantes, el eje impar, la biología misma invertida de la vivalencia del mito, las historias que contamos sobre nuestros cuerpos bajo el viento de la doble hélice son degenerativas, forma al punto de estallar. Gemelos laminados a través de un paisaje de irrigación y réplica brotan chillando sobre nosotros hologramas, monitores, explotados, llevan con ellos el drama a especular un acto compuesto, la leyenda moderna de la hermandad cercenada. Hacia la inversión los exhortan exhaustos, ases heraldos en la catástrofe de la identidad, por lo tanto afirmados como bendición incluso cuando uno desaparece, regresa al cielo, como lo hacen los gemelos Nuer de Sudán, cuyo uno es el doble del alma de un pájaro partido al medio. Dentro de la historia el auge de la abstracción fue provocado. Los sarcófagos se separaron cuidadosamente, vainas con arcilla, cintas alrededor del cuerpo envuelto en una mezcla de barro y paja filtrada al blanco, crema antes de añadir plumas, túnicas, rostros, tonos de amarillo, ocre y rojo como una fila de centinelas, velas que duraran a los muertos. Se retira a su engrama digital, el contacto con el oxígeno comienza en el precipicio del deterioro, unos procesos líquidos cascadas al agujero negro de la catacresis, la aritmética elemental, el goteo. Su espacio es la planicie de la dimensión física, su ritmo la armonía mental de la progresión, uno, dos, tres, cuatro, el objeto recién creado por la cuña, el relieve, el fresco. Si, por ejemplo, el animal delante vela una parte, el animal detrás, no significa que esa parte haya dejado de existir, sino que hay la distancia, un espacio insistente entre los cuerpos, una estela de infraleve con bandola arcilla. El fresco trazo donde la vista se alarga, se ensancha, aumenta el animal en una distancia, perdiendo su espesor en perspectiva. Gracias. Eso es todo un máquina de escribir. Un máquina de escribir con papel carbónico. Entonces va generando estos... Se ponen las dos hojas y el carbónico se puede desplazar. Entonces, la presión del fierrito de la máquina de escribir va dejando una huella y va creando como... Yo le digo errores de paralaje, que es un término de la aviación. Está buenísimo. Y para mí son dibujos. ¿Trabajar con la herramienta? Sí. La máquina de escribir es un dispositivo alucinante. Es muy interesante. Yo te quería preguntar, Claudia, en esta especie de tradición de la educación artística que existe en la tradición, ¿cuál creerías es la especificidad de Mirta como educadora o cómo se demarca de esta tradición de los armaste de artistas educadores? A mí lo que me llamó mucho la atención... Hola. No hay más. No hay otra. ¿Se escucha? Sí. Ah, pero no a través de esto. ¿Se escucha igual? No a través de esto. Hola, hola. No es que toda clase que uno da es arte, digamos. Eso sería... O sea, una clase puede ser una performance, depende de qué inscripción tenga esa situación. Lo que hace Mirta es, digamos, correrse del lugar de maestra. No, no sé. Ayú. Ah, ahora sí. Sí. Vieron en la muestra están los planos de las escenas físicas esas con puro detalle de las técnicas. Ella era una creyente de las técnicas para esta situación. Y entonces está el plano de la témpera, el plano de la dáctilopintura, palabras que yo casi me las he olvidado porque eran como... la talla en jabón. ¿Cuál otra? Bueno, y alguna otra, ¿no? La anilina. La anilina. Todo eso proviene de los talleres para niños. Una vez fui asistente en el taller de niños cuando era para mis cita y bueno. Y es como digamos un... algo que se... Pero no de esta manera en que ella lo escenifica, creo que eso es lo que más me gustó es como lo armaba. Pero mostrar cómo hace, digamos, Mirta la escena pedagógica que en realidad es una escena artística en los cubos blancos en los espacios artísticos me parece que eso es lo diferente, ¿no? No... O sea, replegarse su propio lugar de maestra para dar lugar a toda esa gente que en realidad eran personas trabajando. y creo que esa... es para Argentina como una tradición nueva, me parece que ella la inaugura de alguna manera y se diferencia de otras escenas donde el caso más obvio es el de Bois, ¿no? Está siempre él dando la clase. ella se repliega. Es más, yo creo que cuando fui esa vez a fines de los 70, principios de los 80, yo no sabía, me acuerdo de haber llevado el cataloguito pero Mirta de Misache no significaba nada para mí, era la situación. que se enroce de que está en la poesía ¿Eh? 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 de que repite? Sí, otra cosa que personalmente me, digamos, que creo que Mauro es otro de tu caso. Digamos, yo nunca me escribí en la poesía visual, ¿no? No la entiendo, ¿no? No, no la entiendo, digamos, que sea como una manera de nombrar unas cosas, ¿no? Siempre entré a, tanto a la escritura como a la imagen desde los lugares más tontos, creo, porque cosas que dijiste me resonaban, ¿no? Toda esa serie de dibujos que yo mostré en realidad vienen de un rublo, de un rublo que y ahí creo que me encuentro con Mirta, ¿no? De un rublo que en el cual te caes, te caes en el en el rublo y no sabes hasta dónde. Y creo un espacio, digamos. Bueno, es que también esa es la relación con la música de la cual yo no dije nada, pero en realidad vivo escuchando pájaros una situación personal y los pájaros especialmente algunos, digamos, cuando cantan repiten y van haciendo todo esto, ¿no? Rafa, teotán, agua. Entonces, parte de los dibujos en aceite vienen de la representación de ese sonido. Y el ritmo. Y el ritmo, sí, claro. El ritmo también empieza como a vaciar o a vaciarte, ¿no? A permitir un espacio en donde empiezan a suceder cosas que no tienen que ver con la técnica o con una intención previa, sino, al menos, lo que yo puedo decir tiene mucho que ver con las tensiones, ¿no? La tensión en relación al cuerpo, bueno, la tensión entre escritura e imagen, que sería una forma de formular, yo siempre lo entendí como algo de carácter intensivo que podía ser pensado a partir de la escritura, como si cuando escribí o dibujado, estoy hablando de esta escritura, ¿no? De la escritura del trazo, la escritura de esos rublos, de esos bucles, me parece que ponen así, de una manera muy concreta, esa tensión increíble, alucinante de la escritura en donde la presencia y la ausencia están como muy tensas, ¿no? eso que aparecía ahí de, eso es de Jorge Peretnik, un gran poeta y traductor y una persona, al menos para mí, muy importante, y él hablaba de eso, ¿no? Que la huella era la certificación de una presencia pasada mediante una ausencia actual, la ausencia actual de la escritura y me parece que ese acto de sustracción que a veces muchas personas también nombran en Mirta, ese correrse para que una escena se abra, no obturarla con su yo, entre todas, Héctor Libertela, entre todos los idiomas y las lenguas del mundo, el castellano es el único que nos da la posibilidad de un yo compuesto con una letra que une y otra que se para, I, O, es el único ejemplo en todos los idiomas del mundo. Para nosotros el yo está partido al medio un trazo y me parece que hay escrituras que lo ofrecen a eso, a la lectura de una manera muy amorosa. Cuando pensaba para armar la charla en Mirta y en Libertela, curiosamente lo que más me volvía eran la voz y la mirada, dos objetos como evanescentes que se desprenden del cuerpo, me acordaba mucho de la mirada, la forma de mirar, la mirada y la voz y me parece que en estas escrituras está todo el tiempo esa cuestión de algo evanescente o una presencia que es muy esquiva pero a la vez es muy concreta, es muy del cuerpo, esos rubritos que te pones a hacer y que van armando un lugar, te alojan, ¿no? Te alojan un rato. Sí, hay una medición del tiempo, hay una medición del tiempo en esa escritura que es muy real y me acuerdo hablando de anécdotas, en un salar en el norte en Jujuy paramos a preguntarle algo a una señora y preguntarle algo, no, queríamos comprar algo y además preguntarle la hora y la señora dijo a ver cuántas gallinitas había tejido y entonces tenía 10 gallinitas tejidas y esto pasó hace 10 años más o menos y esas 10 gallinitas tejidas le daban la dimensión del tiempo porque para cada una tardaba más o menos una hora y cuarto entonces tardaba eso, ¿no? Bueno, conservo las gallinitas tejidas de River Boca etcétera etcétera pero más que nada es ahí del tiempo y del tejido el textil el texto como un textil eso, ¿no? el rulo es la línea es una línea exacto que se enrula que se pliega qué sé yo y es la línea pero más que línea es como en mi caso ¿no? es la impresión de generar superficie claro que la línea lo hace alguna pregunta nos encantaría en los comentarios ah, no, no andan si estás, la la la360 ya no andan las主as me hagan muy bien ah, Grid ¿sí, noно? no se lo escuchó vamos a hablar pero se escucha y ya no se ¿cómo sigue lo de Mirta? ¿estas clases? ¿ahí lo... lo tomaste vos como... ¿qué cosa? ¿perdón? lo de Mirta las clases públicas que hacían. El 7 de octubre hacen un homenaje a las Jornadas del Color y la Forma que se van a hacer acá en Madalva. Siempre va a haber una jornada de reflexión sobre las Jornadas del Color y la Forma y después una especie de la piden argumento tomando la idea de las jornadas como performance en la plaza de Madalva. Me parece que igual la pregunta de ella juntaba más en términos de tradiciones nuevas, ¿no? Sí, por concepto, sí. ¿Cómo sigue el tema de esta escritura? ¿Qué artistas, o ustedes, cómo lo siguen llevando? ¿Sobre la escritura o sobre la otra relación con la escena de…? La dos. Yo tengo un proyecto hace muchos años que no lo he podido hacer porque me lo han rebotado, digamos, en los lugares que lo he estudiado. Y es que… es dar un mes o quince días de clases en un lugar, periódicamente, clases de arte, pero en un lugar donde no conozcan mi lengua. Y yo, hablar es castellano. Y ellos no deben conocer, digamos, la regla es que… no sé, puede ser en China o algo así que sea muy, muy, muy. Y entonces, bueno, periódicamente, digamos, sostener eso en un lugar público donde pueden presenciar… personas pueden presenciar eso. Y que… con todos los dispositivos que tienen una clase, ¿no? Están recibiendo un pizarro, bueno, para una clase, puedo usar un PowerPoint o… imagínense. Pero más que nada, la conversación. Y bueno, eso es algo que, digamos, que me sigue… o sea, poder como testear cuáles son… cómo es la comunicación… Ah, eso. Se llama ópera. 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 No sé, me parece que… vuelvo por ahí a decir que… que lo efímero es muy atractivo. Entonces, estas escenas de mucha gente junta, intercambiando y todo eso, tienen esto de… de que sucede en ese tiempo y espacio y, bueno, después… ya forma parte de una memoria oral de lo que quieras contar y relatar. Y los equívocos también que pasan, ¿no? De… la relación entre dos incomprensiones, ¿no? Que somos todos, cuando hablamos, cuando lo intentamos, no sé… Eso me parece re interesante porque… bueno, aparecía Bonino un par de veces y él tenía esas cosas geniales, así donde ponía un poco en escena eso. Y a mí me parece que la función del equívoco es inaceptable, es una fuente… Es que es incontrolable lo que uno está haciendo como lo está escuchando el otro… Cómo lo escucha el otro y… Son también incontrolables. Esas distorsiones son muy importantes. Y… Creo que es por eso, por saber que no hay nada para enseñar… Claro, pero… Es que uno sale a estos lugares, ¿no? Sí, y hay transmisión a veces. Sí. Digamos, más que educación… Sí, puede despertar una curiosidad y te vas a buscar algo de eso… El entusiasmo… Bueno, eso para mí… Sí, el entusiasmo, claro. Cuando uno reconoce personas que, bueno, podrían llamarse maestros o personas importantes… Yo siempre, o en general, me pasa que aparece muy marcadamente lo afectivo. Son personas con una afectividad muy hospitalaria, ¿sí? Y generosa, y qué sé yo. Pero también aparece esto otro, ¿no? La… La posibilidad del equívoco. De que vaya transmitiéndose algo en el revés de la comunicación. Eso. Que algo se transmite en el revés de la comunicación. Y… Me parece que, en ese sentido, la tradición argentina, por llamarla… La familia o la constelación de artistas o de personas argentinas es muy rica. A mí me parece muy… No sé… Hay un montón de… No solo de obras, sino… A mí me gusta mucho el arte argentino. Sí. De verdad, estoy convencida. Bueno, el latinoamericano. Esta muestra… Es muy hermosa la muestra verboamérica, ¿se llama? Increíble. 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 Y además me dio mucha alegría encontrar las obras de Graciela Gutiérrez Mart. En… Empresas obras, ¿no? Gente del… Digamos, de la época del arte correo y todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.